es que le queda la verdad con papi juan señores la verdad con papi juan la verdad sin miedo sin capuje sin miedo el toque de queda hoy es viernes live viernes social viernes para compartir viernes para estar con la persona que quiere que usted va a ser en esta en esta noche señores en este programa que siempre estamos adelante adelante siempre mil por mil buenas noches para todo que están compartiendo con nosotros señores muchas bendiciones para para toda esa gente bella siempre poner en manos de nuestro señor jesucristo este programa y sinceramente por hermano para que sea él el que ponga palabras y nosotros podernos dirigir a cada uno de ustedes y llanamente porque entendemos de que este es el toque de queda como siempre señores tenemos de todo un poquito hoy hablar de lo que es lo que está pasando señores pero simple y llanamente señores hay cosas que se nos van de la mano de producción también hay señores como siempre hoy tenemos un programa con algunos temas que vamos a hablar de que las calles el agua que ha caído bastante agua aquí en lo que es esperanza la provincia bar verde y entendemos de que caramba a terrible las cosas terrible tan terrible pero nada siempre hay que estar adelante adelante y mirar hacia atrás y para coger impulso señores y como hemos curso quedamos como dándole prioridad a las cosas y no podemos estar en el siempre estar agarrado de ese de este pequeño pero sabemos que mañana estarán mañana vamos a hacer como lo más grande esto es indiscutiblemente que vamos a llegar y vamos a lograr las cosas como tienen como siempre lo que hacen posible este programa de rigo motor de rigo motor que está frente a la única y la más confiable está ahí de rigo rigo motor donde siempre mil con la gran administración de freddy francisco ahí está rigo motor adelante adelante con los mejores vehículos señores también el candidato al alcalde por el partido del prm ahí está jose ortiz y el candidato alcalde por el partido de rm también cabe destacar la única y la más confortable de llamando y ellos llegan de llamando y ellos llegan para que se ponga adelante adelante ubicado en la avenida maría trinidad sánchez número 29 mototaxi central mototaxi central ya lo sabe mototaxi central también gracias señores a edu alzazón edu alzazón el patrón el que te pone el sabor como tiene que ser edu alzazón que está ubicado en la carretera de piedra aquí en esperanza con el culomo pongo también tiene carne salada tiene el mejor pica pollo que hay en toda la región edu alzazón con su nuevo horario de 10 de 9 de 11 de la mañana a 10 de la noche 11 de la mañana a 10 de la noche es la nueva parada donde edu alzazón con adrián ahí está siempre activo con nosotros saludo bendiciones para adrián siempre el segundo de edu hay señores también recandidato al calde por el partido del prm también ahí es rafael álvarez este candidato alcalde por el partido del prm este señores aquí nosotros tenemos algunas informaciones que quiero este compartirla con todas nuestras fieles fieles seguidores nuestros fieles seguidores se dan cita todos los días hoy es viernes viernes social viernes live viernes para compartir pero aunque hay muchos señores yo me voy a referir a este caso está en la paleta pública hay dos casos que están en la paleta pública y es el joven que se atrevió a amenazar al presidente y posteriormente decir una serie de barbaridades de caramba inmediatamente echar un mano a este a este joven yo entiendo algo son cosas que no podía haberla dicho entiendo pero carajo yo me da coraje por la rapidez me da coraje por la rapidez de que ellos hicieron de rete de buscar o también de buscar a ese personaje dentro de un momentico le vamos a presentar de quién estamos hablando y que fue lo que pidieron por los siguientes que él dijo lo que dijo y se atrevió en las redes sociales no pensaba que se iba a hacer que se iba a hacer viral que se iba a hacer viral es lo que estaba diciendo pero carajo a mí me da coraje por la rapidez que trabaja lo que discrean quiere trabajar la policía el ministerio público con la rapidez que quieren trabajar muy bien fenomenal pero cuando se decide que se robaron buscar que se robaron un motor que se robaron que atracaron una muchacha con un teléfono eso no lo hacen rápido a usted lo mandan para la fiscalía y lo arroba así le robaron lo mandan para la fiscalía para que usted averigüe a ver si usted sabe el nombre de esa persona y ya usted sabe lo ponen a coger lucha y a mí me da coraje porque tengo que decirlo por esta vía porque veo muchas veces que lo hacen con una rapidez para interceptar estos famosos que se hacen famosos por las redes sociales sin embargo sin embargo yo entiendo de que no es posible de que ellos trabajen de esa rapidez sin embargo que a los delincuentes ellos trabajan como que no lo ven que están ciegos y están ciegos a donde está el problema porque si ellos trabajaran de esa velocidad aquí no hubiera problema en este país nadie tuviera problema usted pudiera dejar lo que usted dejara en su casa en la calle y nadie se metiera con eso nadie se metiera con eso entonces yo digo lo siguiente pero entonces señores como es que entonces tenemos que estar entonces no estamos a quien tenemos que dirigir la sociedad dominicana no sabe a quién dirigirse la procuraduría el ministerio público tiene que comenzar a trabajar porque también hay una denuncia ahí que se hizo virar a mí también mejor me da coraje de decirlo que un joven que tan siquiera porque fue a desalojar a una inquilina que la tenía en su casa lo tienen preso porque supuestamente lo tienen y que con que fue a verbalmente psicológicamente y verbalmente y amenaza porque fue a por su casa para que le entregaran su casa nuevo para atrás y ya lleva a supuestamente tres años ya porque no dice ahí en el vídeo tres años entonces entonces eso es lo que el ministerio público la fiscalía los jueces tienen que ver primero concientizarse porque se está viendo se está viendo de que a él lo mandaron porque el vídeo se hizo viral se viralizó por la situación que estaba pasando lo metieron en una celda de castigo pero entonces dice él que dice él que es él que dice él que sin embargo no se aparece la que lo acusa no ha ido más no ha vuelto más no hay prueba y lo tienen en preventiva todavía y entonces aquí en diablo es que nosotros tenemos que dirigirnos confiere que nosotros tenemos que que estar entonces quien nos puede defender entonces chapulín colorado que nos defiende chapulín colorado que no va a defender si esos infelices están ahí yo estoy haciendo esta denuncia y estoy diciendo esto porque están ahí y yo quiero que ustedes escuchen en la forma también que se expresó el joven que dijo y que amenazó y dijo de todo del presidente todo lo que dijo del presidente entonces yo quiero que las personas que están ahí producción la tenemos ahí el joven que dice todo lo que dijo pero no todo lo que dijo cuando él se disculpaba y porque él se estaba refiriendo este y cuando él se disculpaba el joven entonces yo digo lo siguiente miren y a mí me gusta cómo está nuestro amigo y hermano y colegas tolentino que se la está jugando se la está jugando tolentino también en decir la verdad sin miedo sin temor a que lo vayan a matar sin temor se no es producción entonces sin temor que lo vayan a con sin temor sin miedo se puede decir sin pelo en la lengua que hay que estar ahora mismo porque hay mucha gente caramba que él él por ese caso ese caso oigan bien ese caso se ha viralizado porque él le ha estado dando seguimiento porque si no ese caso se iba a quedar impune ese caso se iba a quedar impune entonces está sonando porque se le está dando seguimiento y hay una muerte hay un joven que no le van a poder devolver la vida hay un joven que no le van a poder devolver la vida pero también oiga lo siguiente este joven se atrevió a decir barbaridades del presidente y sin embargo tres meses de medida de cohesión digo tres meses como escarmiento le hicieron tres meses al podían ver los puestos como hicieron con el alfa el alfa que el alfa fue a barrer como dos meses barriendo en la calle estaba preso pero salía a barrer para las calles como dos o tres meses para que el escalamiento tres meses le metieron pero a mí me da coraje por la rapidez que lo detuvieron a él con la rapidez que hubieron para para echarle mano entonces a los delincuentes coño el carajo los delincuentes entonces no les can atrás sabes los delincuentes ganan en las calles robando atracando y haciendo de todo y y haciendo y dañando vida como le pasó al doctor citó el hijo del doctor nástra es que estaba en su maldita vaina en sus cosas en su en su delincuencia haciendo toda su maldita vaina entonces ahora así es que entonces queremos este vivir tapando el sol con un dedo si no vamos a ver señores porque me da pique vamos a ver lo que dice el joven que se expresó con el presidente sobre el presidente luis abinader completo no se pone bueno producción lo que yo digo usted es como va a ser no bueno pero está bien vamos vamos a ver póngalo un pedacito en el lado póngalo en el lado para que la persona vea exacto para que la persona vea de qué se está tratando y que dice el póngalo en el frente póngalo en el frente para que la persona vea todo completo amplio lo más hay ahí con eso ahí mira a veces se puede exacto para que la persona vea y escuchen lo que él está expresando y lo colo que está diciendo lo que está diciendo es y póngalo ahí póngalo ahí todos póngalo ahí está bien como usted crea posible vamos a verlo y vamos a escucharlo para que todo el que está ahí de su punto de vista y su opinión este es el programa que se ve internacionalmente señores esta es la verdad con papi juan por lo que es todo en esperanza señores la verdad con papi juan por la plataforma todo en esperanza señores vamos a escuchar ah prepárese ahí ok o que ya señores pudimos observar pudimos escuchar lo que decía él el joven que dijo de todo el presidente pero fue ahí pero bueno está bien señores miren ahí escuchamos y vimos cómo se expresó ahí le dieron la ahí le dieron la y lo pusieron a lo pusieron ya usted sabe a otro nivel para que él eh prácticamente votar ahí le dieron tres meses de medida de cohesión pero entonces dijo que él va a votar dos veces hasta por el presidente ahora el día de las elecciones porque por ahí sé que lo pusieron a raya ahí si están bueno ellos ahí si son buenos para poner la raya ahí entonces los delincuentes los delincuentes para que que entonces tienen que para que para que para que sigan atracando que sigan robando que sigan haciendo toda su diablura entonces para que el ministerio público tiene que comenzar a trabajar y hacer su trabajo hacer su trabajo la policía también caramba pero también supuestamente vamos a escuchar que tengo tengo por ahí tengo que para ponerle a ustedes para que ustedes te escuchen y vean que que es lo que tenemos en este programa eh producción bueno producción que tenemos en este programa para que ustedes nos den la oportunidad de la viabilidad de la oportunidad de que te pueda opinar sobre lo que hay para que te pueda opinar sobre si es alto para que te pueda opinar de lo que está pasando señores es increíble porque nosotros estamos viviendo e increíble Y yo al ver esa situación me sentí casi mente desprotegido. Estoy hasta asustado porque también el aeropuerto o los aeropuertos de República Dominicana también tienen problemas. Le están llevando las pertenencias que usted manda o trae de otro país. No llegan a su destino. Y tenemos pruebas ahí de que muchas personas están mandando sus cajas, artículos y no le están llegando. Entonces nadie sabe decir nada. Ahí sí nadie sabe nada. Con tantas benditas cámaras que también están en los aeropuertos. Y nadie sabe decir nada. Coñazo. Porque tengo que decirlo así. Porque tengo que incomodarme. No voy a estar con compañeros de agua tibia. Carajo. No tengo que estar con paños de agua tibia con nada de lo que está pasando. No tengo que estar con paños de agua tibia porque si usted lo está haciendo mal, usted se lo está robando todo a usted que hay que meterlo preso. Si usted se está metiendo al medio, usted está haciendo cosas indebidas, usted hay que también cansear, meterlo para la chirola. Si una vaina está mal, por ejemplo, aquí en lo que es la provincia de Barberde, da pena y vergüenza, pena y vergüenza, de que aquí tenemos a todos los legisladores, funcionarios, todo del gobierno del PRM, del gobierno del PRM. Y todavía no se ha buscado la manera de hacer un sistema cloacal, un sistema pluvial, un sistema cloacal, para que todas las aguas que caigan del cielo vayan por ese por ese desagüe. Entonces, si no tenemos quien hable por nosotros, nosotros estamos aquí para eso, para hablar, para defender. Otro día, estaba viendo como cuando estaba lloviendo, que sin caramba, usted sabe el agua que se llena, los sanitarios que se llenan de esa agua y sale para la calle, salen todas esas aguas. Si usted sabe el cúmulo de bacterias, de enfermedades que comienzan, todo el cúmulo de enfermedades que salen para la calle. ¿Por qué? Porque no hay un sistema cloacal, porque no hay nadie que se disponga a tratar y a trabajar para que eso se dé en la provincia de Barberde. No hay nadie que se haga para que se haga para que se haga en la provincia de Barberde y no se está haciendo, carajo. Yo no sé cómo hay gente que se quedan callados y quieren tapar el sol con un dedo como diciendo que no, que está bien todo. Mentira del diablo, mentira del diablo, mentira del demonio, eso no es así. Entonces, a mí usted me va a poner claro y se va a poner claro conmigo. Se va a poner claro conmigo porque aquí nosotros no venimos a estar relajando. Aquí no venimos nosotros a estar en, a estar hablando. Lepa. Aquí nosotros estamos tratando de que las cosas marquen como tiene que ser, no como quieren que otros por ahí andan hablando y diciendo que dicen la verdad. Este es el programa que dice la verdad con Papi Juan. ¿Ustedes pensarían que ahora mismo, ahora mismo le hagamos el llamado a las autoridades correspondientes? Porque tenemos que decir a las autoridades correspondientes porque son diferentes. que tienen que hacer su trabajo y no lo están haciendo porque cuando se les pide que se les resuelva algo a un barrio. Por ejemplo, ahí se estuvo haciendo lo que es el boulevard, muy bonito, porque eso abre una cañada ahí, muy bien. Pero entonces, y los otros barrios también. Dígame a ver. Estamos en eso, producción, estamos en eso. Estamos en eso. Señores, también, gracias también a Arsenio Renta Car, que es lo mejor vehículo del mercado. Ahí está de Arsenio Renta Car, que está llegando al cruce de esperanza. En Arsenio Renta Car, si usted realmente necesita un vehículo nuevo de paquete, además tiene que llegar a Arsenio Renta Car, para que usted se monte como tiene que ser. Arsenio Renta Car, ya lo sabe, mi gente buena. Para que usted comparta con nosotros y también pueda dar su opinión al respecto de lo que está pasando. Señores, nosotros no queremos, si usted entiende que su opinión, usted se quiere, no quiere decir nada, no diga nada entonces, quédese callado. Porque, si es porque tiene miedo, quédese callado. Pero nosotros no tenemos miedo para denunciar cualquier problemática que haya. Hay muchos que se están haciendo a la vista gorda. Sordo, ciego y mudo, ya producción hay. Sordo, ciego y mudo. Bueno, señores, ahí, pero, esto que está pasando con el famoso hijo del doctor Nastra, el hijo del doctor Nastra, que increíblemente, yo hasta sorprendido estoy por la situación que se ha notado con este joven del hijo, porque él sabía que ese muchacho se estaba metiendo hondo, se estaba metiendo hondo, hondo, hondo. Dice por aquí, bueno, vamos a leer lo que dice este joven que no sabía en el problemazo que estaba metido, en el problemazo que estaba metido. Dice por aquí, un año de prisión preventiva por el, al doctorcito, al doctorcito, es aún conocido el, el hijo del doctor Nastra. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva para el doctorcito. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Willy Vicente Carmona, Willy Vicente Carmona, el doctorcito. Un año de prisión preventiva y cuando iba saliendo, la abuela le dijo, está bueno, yo te lo dije, está bueno, porque bien que te lo vivía diciendo. Y aparentemente el muchachito no estaba muy bien, que digamos, estaba muy aéreo. Estaba muy aéreo. Y Tolentino dice, con palabras, que él, no importa que sea un familiar de él, si la hizo la va a pagar. Y así somos nosotros, si usted la hizo la va a pagar. No importa quien sea. Un año de atención permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Wilmer Vicente Carmona, el doctorcito imputado en la muerte del joven Joshua Fernández durante un asalto el 16 de abril a las afuera de un centro de bebida nocturnas. Oigan bien, un centro de bebida nocturno. Las autoridades judiciales impusieron la medida de cohesión a ser cumplida en la cárcel de Najayo. Oye eso, a este muchachito le pusieron un año de prisión preventiva. Ustedes saben lo que es preventivo. Eso es encantarle. Es un año que usted va a pasar ahí tranquilito, sin cantarte ni juzgarte, hasta que se investigue el caso como es. Porque aparentemente necesitan más cosas para saber. Pero hay videos ahí que dicen que enseñan los videos uno de los que andaban con él que dicen que sinceramente o supuestamente que era el que ubicaba supuestamente era lo que decía él en el video palabras textuales de ese dice por ahí, dice por aquí el doctorcito quien el hijo del influente Vícer Carmona conocido como el doctor Nastra fue acusado por el ministerio público junto a Alinson de Jesús Pérez Chiquito Alinson de Jesús Pérez alias Chiquito y Luis y Luis Luis es el que habla en las redes sociales que se está expresando y que está diciendo todo lo que sucedió y que hay más videos y que esa no era la última ni la primera que esas son más dice un tal Luis es el que está el segundo estando este último profugo último profugo de la justicia el el doctorcito imputado en la muerte del joven Joshua Fernández durante un azarto el 16 de abril a las afueras de un centro de diversión nocturnos las autoridades judiciales impusieron la medida de coerción a seis a seis a ser cumplida en la cárcel en la el doctor el doctorcito como se dice quien es hijo del influencia de Vizel Carmona conocido como el doctor Nastra fue acusado por el ministerio público junto a Alison de Jesús Pérez Chiquito y Luis estos este último último profugo de la justicia el último Luis está último profugo de la justicia pero ya está cogido ya está preso y caramba pero eso no era desde ahora que estaba en eso en nueve ahora y yo vi un video ahí donde le están diciendo está diciendo a los foques el doctorcito está desacatado el doctorcito el doctor que se esté tranquilo que está desacatado yo quisiera que producción me pudiera complacer a ver a ver si producción me complace con con eso para que ustedes vean que es lo que dice este joven y como se expresa como se expresa señores es increíble es increíble lo que yo me pude percatar es increíble lo que yo pude ver y lo que se puede apreciar con ese incidente y no solamente quizás hay muchos jóvenes que están en las calles están supuestamente viviendo su vida su vida loca como se dice viviendo su vida ya tú sabes como quieras pero no dándose cuenta de que es el problemazo o el problema que ellos están viviendo no están viviendo el problema que ellos están pasando y esto no es para que nos quedemos callados señores esto no es para que nos quedemos callados sino para que le pongamos para ponerle asunto a lo que está pasando porque como es posible que usted con un muchacho del diame usted no lo pueda controlar y usted usted lo suelta y ese muchacho llega a las cuatro de la mañana a las cinco a las diez de la mañana del otro día y usted lo encuentra que está bien que anda con un coro porque está en un coro no 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 usted le dice a él montese ahí compre todo lo que usted va a comprar y se lo come allá en su casa porque es así pero no hay país que sinceramente hace hijo mío como él estaba diciendo que yo quisiera que tenerlo ahí para que para que ustedes vean que lo vamos a presentar en el programa aquí para que ustedes también puedan decir caramba y era así que se presentaba era la forma que lo hacía estaba muy desacatado porque había estado con su papá influente hacía su trabajo y nadie le decía nada y así se pasó la vida coño le le desgraciaste la vida a tu papá ahora mira lo que está también mira yo voy yo voy a poner este este audio que a mí me ha encantado yo voy a poner este audio yo voy a poner este audio de de Freddy veras goico yo voy a poner este audio para que ustedes escuchen me me yo Y sus hijos y sus hijas, niñas de 14, 15 años, en cuera con un pantalón hacia abajo y una vaina aquí con una botella de cerveza grande en la mano, como la he visto yo a las 6 de la mañana en una gasolinera. Dos hombres hombres. Ahora tú anteriormente estabas cuestionando a todo el mundazo, todo el mundazo tú lo cuestionabas, por eso es que uno no puede cuestionar a nadie, porque usted sabe bien que usted tiene cola que le pisen y así usted puede también pasar por esa. Y hay muchos que se engrandecen con hablar del otro, con desinflamar del otro, con decirle toda la barbaridad del otro, pero no mirándose que usted tiene una familia también. Usted tiene una maldita familia que ahorita puede meter la pata y usted con una simple caballar, usted se va al bote. Usted se va al bote y lo digo por este lado, porque sinceramente nosotros como plataforma de difusión entendemos de que nosotros tenemos que ser el ejemplo de que la sociedad comiencen a marchar diferente, pero no venir y a querer cuestionar y a venir a faltar y a llevarse a si usted se lo merece, si usted lo hizo y si usted lo está haciendo mal, olvide hacer eso. Que nosotros aquí, lo que es todo en esperanza y digital TV, nosotros vamos también a tirarle, nosotros lo vamos a también a cuestionar, pero muchas veces nosotros lo vamos a cuestionar, pero hay señores, no crea que usted no lo vamos a cuestionar, no crea que usted no lo vamos a tener sus pruebas ahí, para que cuando usted venga a hablar caballar, usted quiere se la va a mofar, nieta, coñeca, como se le dice, porque aquí nosotros no vamos a querer, querernos quedar callados, mentira, mentira del demonio, nosotros no nos vamos a quedar callados, mentira del demonio, bueno, nosotros vamos a trabajar para que sinceramente usted, que está ahí, mira, yo voy a seguir y voy a seguir tirando duro, porque la DICREM o Ministerio Público tiene que detener, si se roban un motor, tiene que aparecer al menos de las 24 horas, a lo menos de las 24 horas, porque tienen la facilidad de caerle atrás, si se meten en una casa también, caerle atrás, porque cuando hacen una denuncia que le estaban haciendo los otros días de la policía, que lo puedan buscar, que esto y todo el otro, así los hallaban de una vez, porque son rápidos en eso, pero entonces para agarrar los delincuentes, ahí si no son rápidos, a mí me va a dar coraje, porque muchas veces tienden a que uno se tequilla y se engojona con esta situación que estamos viendo, y muchas veces lo que nosotros, como medio de comunicación, tenemos que saber de que ahí existe componendas que se componen, y aquí nosotros vamos a desmascarar, todo aquel que lo está haciendo mal, este programa vamos a tener de frente, este programa vamos a estar de frente, hacia esas personas que están haciendo daño, hacia esas personas que siempre han querido trabajar honestamente, y han querido hacerlo y pisotearlo, nosotros vamos a estar de frente, nosotros vamos a estar de frente, para que usted lo tenga bien claro, nos vamos a estar de frente, míralo, voy a poner el video, voy aquí, donde dice, este es el tal Luis, que está preso, está preso, lo atraparon al tal Luis, que tenemos aquí, vamos a escuchar lo que dice él, eh, lo que dice él, pa, vamos a ver, a ver si se escucha ahí, producción, de producción ahí, seguro, se escucha ahí, se escucha bajito, producción, se escucha bajito, pero ahí está, mire, ahí está el video, donde él está diciendo y explicando las cosas, ahora el ministerio público tiene que ponerse claro, a ver qué es lo que está pasando ahí, pero le pusieron con un año de misión, de prisión preventiva, bueno, está, está feo, está feo la cosa, señores, estamos llegando a la parte final de este programa, de el toque de queda, la verdad con Papi Juan, señores, como siempre, agarrados de Dios, agarrados de todo poderoso, agarrados del más fuerte, como siempre, nosotros vamos a estar dispuestos a tirar para adelante, y a defender, y a defender las cosas que estén bien, las cosas que estén bien, las cosas que estén mal, nosotros no las vamos a tolerar, y si usted está metiendo su mano, usted sabe bien que vamos a estar adelante, adelante, y vamos a trabajar para que así, las cosas comiencen a marchar bien, señores, vamos a, gracias también a Rigo Motor, Rigo Motor con la gran administración de Freddy Francisco, ahí de frente a la zona franca de esquí de esperanza, gracias también a Pinocho PBC, Pinocho PBC, que está en la carretera de la Vieta, precandidato alcalde por el partido del PRM, gracias también al señor Rintacar, con los mejores vehículos del mercado, ahí está el señor Rintacar, también gracias también, agroveterinaria Santa Ana, agroveterinaria Santa Ana, que siempre están adelante, adelante, siempre mil por mil, agroveterinaria Santa Ana, con Ramón Torre a la cabeza, también gracias también a Mototaxis Central, Mototaxis Central, la única y la más confortable, usted llamando y ellos llegando con los teléfonos, 809-690-4253, Mototaxis Central, también gracias también a Edu Alzazón, Edu Alzazón con el mejor sabor de toda la región, con el chulo mofongo, ahí lo mofongo, también pechugina, alita picante, carne salada, también con el famoso Adrian, el segundo de Edu Alzazón, ahí, saludo para ellos, de Edu Alzazón, también señores, gracias también a Rafael Álvarez, precandidato a alcalde por el partido del PRM, ahí está Rafael Álvarez, también gracias señores, muchísimas gracias a todos ustedes, que siempre nos dan el apoyo, y vamos a darle a seguir, vamos a darle a compartir, para que así más personas se conecten con nosotros, también José Ortiz, precandidato también alcalde por el partido del PRM, José Ortiz, señores, ya lo saben, estaremos en sábado especial, a las 8 de la noche, con un programa, ya usted sabe, rompiendo, y diciéndole todas las verdades que haya que decirle, esta es la verdad, la verdad, la verdad con Papi Juan, señores, que no se le despegue, pero la plataforma Todón, Esperanza, es la única, que te da, como tiene que ser, hoy es viernes live, vamos a disfrutarlo, señores, viernes social, viernes live, producción me tiene ahí, ya usted sabe, coño, deme dos minutos más, producción, no me deje así, dos minutos más, deme, déjeme, que hoy está bueno, hoy está, ya usted sabe, live, hoy está para compartir, producción, eh, producción, eh, ya lo sabe, mi gente, vamos a compartir, vamos a darme dos minutos más, producción, ay, producción ya no me quiere a mí, bueno, señores, ya lo saben, nos vemos mañana en sábado especial, con el programazo, la verdad con Papi Juan. y Gracias por ver el video.